¡Atréjate! Te he dicho esta mañana que me trajeras el pienso a las gallinas ¿Pero qué pienso me voy a llevar si esto es casa de José? Escúchame un momento que me ha llamado tu cuñado esta mañana ¿Pero qué cuñado? ¿José Luis? Yo no tengo ningún cuñado que se llama José Luis Pero espérate un momento, no seas cabezón Yo soy cabezona Pero escúchame un momento ¿Pero para qué le voy a escuchar si yo no tengo nada que ver con ustedes? Pero serás cabezón Pero escúchame un momentito, que dime qué hago yo ahora Pues haga usted lo que quiera porque yo no puedo dar ninguna solución Escúchame un momentito Dile a Paco que venga urgente, que están las gallinas ¿Y quién es ese Paco? ¿Me explica quién es Paco? ¿Pero Paco es el del pienso? Pues yo no sé quién es el del pienso porque yo no tengo gallina ni tengo pienso Pero si me ha llamado tu cuña esta mañana ¿Cómo que no sabe dónde está el pienso? Vete al almacén que están las llaves allí Oiga Oye, que se me ha cortado Que se me ha cartado Me explica usted Ya, si me ha llamado Que se me ha llamado a mí esta mañana Pues la llamo que la ha llamado Yo no tengo la cruz, señor Y no me diga usted más cabezona Porque estoy hasta las narices Pero escúchame un momentito Que si a mí Me escucho usted a mí Me escucho usted a mí ahora Pero escucha un momentito No, no, me escucho usted a mí Oye, escúchame tú a mí ¿A qué teléfono ha llamado usted? Que me escuche un momentito Que esto es una casa particular Y no pienso seguirle escuchando más Y déjeme en paz ¡Paco! Dígame Oye, que me he equivocado Que pensaba yo que estaba llamando Ignacio Es que encima usted se puede decir cabezona Escucha, no Es que no soy cabezona Es que usted no sabe dónde ha llamado Claro, si es que me ha llamado Gonzalo esta mañana Me ha dicho que lleváramos el pienso Claro, pero usted dice que esto es un teléfono particular ¿Qué estás en la oficina tú? Y usted dígame que soy una cabezona ¿Pero qué estás en la oficina? ¿Qué estás en la oficina? Esto es mi casa Ya, es que me ha dicho Carlos Que te llamara Porque esta mañana he hablado con tu cuñado A primera hora Pero yo no tengo ningún cuñado Que está aquí la gallina Que no tengo gallinas tampoco Que no ponen huevos Ni pongo huevos Ni te los compro en el supermercado los huevos Entonces yo lo que no entiendo Es por qué tú has llamado a Ignacio esta mañana Me he equivocado He llamado a un señor hace un momentito Que me ha dicho que me he equivocado Claro Y está usted equivocado otra vez No, pero si eres tú Si te estoy reconociendo la voz ¿Pero cómo me gusta conocer a mí la voz Si yo le conozco a usted Ni no tengo gallinas Ni tengo leche Y haga usted el favor De llamar al número que tenga que llamar Y déjame en paz Que no me deje trabajar Oye, una cosa ¿Qué tenéis de comer? ¿Qué tenemos de comer? Cocido Vale, pues a ver si me acerco Si eso pasó luego más tarde Vale, pues a ver si me acerco Si no creo que me acerco en mi casa Porque lo que estoy llamando no es Escucha, lentito ¿Habéis pagado autónomo? Yo no tengo que pagar autónomo ninguno Vale, pues de tal manera Escucha, lentito A ver si nos vemos esta tarde Sí, a ver si lo ve usted Porque a mí no me va a ver Escucha, y descargamos Todo lo que hay en la furgoneta Y yo ya hablo con un niño Ah, descargo Usted lo que tenga que descargar A mí no me diga a ustedes Lo único que le digo a usted Que aquí no hayamos temas Pues ni con gallina ni con pienso Eres igual que tu hermana Así que no se os puede contar nada ¿Pero cómo que soy igual que mi hermana Si no tengo hermanas? Pero si es que yo lo que no entiendo Es una cosa Pero usted, mi hermana está en Valencia Y no creo que usted la conozca Pero escucha un momentito Que no te pongas así Que te estás poniendo nada más Que reventá Cada mañana En Cadena Vial Cada mañana En Cadena Vial Dígame Muy buenos días La señora Doña María Sí Hola, muy buenos días Mi nombre es Iván Arevalo Soy el director de Disney París Y parece ser que me han dado un comunicado De que se les puso a usted La niña pequeñita Que tienen de 5 años Con varicela, ¿verdad? Sí Me han pasado un par de incidencias Porque parece ser Que han desaparecido Dos toallas ¿Toallas? Más también jabones Y champús De los que ponemos a nosotros En las habitaciones En los cuartos de baño Yo te voy a decir una cosa Nosotros tuvimos dos días Sin ponernos champú ¿Usted sabe algo de esto? De las dos toallas Yo llevaba toallas Pero toallas Yo llevaba mías Que son Yo tengo toallas blancas Usted sabe perfectamente De lo que le estoy hablando Si se han puesto conmigo en contacto Ha sido porque ellos tienen Una grabación que la han visto Y yo quiero, doña María Que yo ya le digo Que me gustaría que me contara la verdad Es decir, son dos toallas Mira, sí, la verdad Es una alfombra Y una toallita chiquitita De cuadradito Que la cogí por si vomitaba la niña Y botecitos de ser de baño Pero vamos Eso lo trae todo el mundo Que vamos a los hoteles Y cogemos los botecitos ¿Tú sabes por qué los quieren de recuerdo? Eso es una miseria Ya, pero usted sabe que los franceses Son muy rectos para esto Ya, pero dijo eso Pero usted sabe Usted sabe que a mí me deja esto en vergüenza De tenerle que... Hombre, y yo estoy Y yo ahora mismo estoy todavía más avergüenza Porque vamos Por una toalla, por favor A mí se me cae la cara de vergüenza Bueno, entonces que tengo que devolver las toallas No, no Mira, le voy a decir lo que valen la toalla Las dos toallas Dos toallas no ha sido, ¿eh? Ha sido una chica Y una alfombra Sí, sí, una pequeña Una de lo que se pone Antes de meterse a la ducha Y luego la otra, ¿no? Sí Las dos toallas son 68,40 ¿Las dos toallas? Dos toallas, sí Madre mía Sí, en total se queda Con el IVA y todo Son 79,45 Pero vamos, que eso es una vergüenza, ¿eh? Una vergüenza, señora Después de que se ha llevado usted del carro dos toallas La vergüenza tendríamos que... Pero vamos, dos toallas Pero yo las cogí más que todo por la niña Porque digo, anda, vaya que vomite Yo os lo digo porque estoy avergonzado Me veo verdaderamente obligado Pero vamos, que usted también podría decir Mira, que la niña es que estuvo mala Y en fin Vamos a hacer una cosa Vamos a ver que... Podría decir algo de eso Le entiendo perfectamente Porque estamos hablando casi de 100 euros por dos toallitas Si tiene usted razón, pero en Francia las cosas se pagan Y más en un delito de robo Que son capaces incluso de hacer un juicio y todo Es decir, yo no quiero llegar... Pero usted me podía... Usted podía ayudar en eso De decir, mira, que la niña es su... Correcto, correcto Vamos a hacer una cosa Vamos a grabar un mensaje Como que usted se disculpa Meta usted el rollo este también De lo de la niña que ha tenido la varicela Yo voy a darle al contestador Y se lo mandamos a este señor a parís Venga, que tengo... Vale Cuando escuche el pitido, deja usted el mensaje Espere Venga Mira Soy la que me he traído las dos toallas Del hotel Perdonarme Yo ya no lo haré más Y la verdad me la traje porque mi hija ha estado mala Con varicela y por si vomitaba en el autobús Y lo siento mucho Y eso y los botecitos de dejar de baño Porque ellas querían enseñárselo a las amigas Pues recuerdo Y la verdad, perdonarme Pero que no lo haré más Por favor, perdonarme Gracias De acuerdo Le voy a pasar de todas maneras un momentito con mi secretaria Porque ella le va a decir automáticamente ya Si tenemos alguna noticia Para que se ponga en contacto con usted De acuerdo Ha sido todo un placer, eh, doña María Vale, gracias Y doña María No lo hago más, no lo hago más No lo hago más Le pido, por favor No lo hago más Pero vamos Es que nada, vamos Qué vergüenza Sí, sí La cocina Pero hay veces que intenta La tentación muchas veces nos pierde, eh Verdad Perdona, perdona No se preocupe Le voy a pasar un momentito Venga ¡Marí! Dime ¡Marí! ¡Qué una broma! ¡Fue cabida mía! ¡Ay, ay, qué vergüenza! María, qué vergüenza, qué vergüenza ¡Madre mía! María, escucha Que te estamos llamando desde el programa 3BT de Cadena Dial Que soy Isidro Montado Y te estamos gastando esta broma Con todo el cariño de parte de tu amiga Rosa ¡Venga, un besote a Sevilla! ¡Obuah! ¡Adiós! Cada mañana ACCE En Cadena Dial Oye, que me ha llamado José, que no encuentra la masilla Perdone, ¿estás te llamando? Que me ha llamado José ahora mismo Disculpe, ¿con quién quería hablar? Vamos a ver, me ha llamado Ignacio esta mañana a primera hora Perdone, disculpe, pero esto es... ¿Ha llamado usted a la centralita del... Bueno, te cuento un momentito, Marisa Me ha llamado a mí... Que no soy Marisa Se ha equivocado usted al marcar Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, Marisa Dime dónde está el albarán para que yo llame al almacén Porque hemos quitado... Mira, eso tienes que decir de todas maneras tú, Ignacio Hemos quitado todas las ventanas de arriba Yo lo siento mucho, pero no le puedo ayudar ¿Hasta qué hora vais a estar vosotros ahí? Porque yo tengo que meter material y tengo que también meter el soldador Porque hasta que no meta el soldador no puedo darle ahí Yo ya le digo, esto es la centralita de paso con usted Pásame entonces, pásame con Gonzalo El apellido, la extensión, ¿lo conocen? La 645, que es donde estamos llamando nosotros ¿645? Lo siento, pero esa extensión no existe Pues era la 223, me parece que es Un momento Dígame Oye, que he estado hablando con Marisa Que no podemos poner el soldador a calentar Hasta que no quitemos el aluminio de la parte de la calefacción Pero, perdón, no sé con quién... Te cuento un momentito, acabo de hablar a Mimito con Marisa Que estaba en el... es que llamada al almacén Escúchame un momento, Lourdes, escúchame un momento Pues es que yo no soy Lourdes Escúchame un momento Entonces me ha dicho, dice Llama tú a Lourdes, que ella tiene el número de Albarán Como no te ha llamado a ti esta mañana, Marisa Tú no sabías... Pero yo es que no soy Lourdes Escúchame un momentito ¿A ti no te ha llamado esta mañana, Ignacio, a primera hora? No, no, yo es que no sé con quién quiero hablar Vamos a ver, te cuento un momentito, te cuento Es que a mí ayer me faltaron azulejos Y ella... Bueno, mire, perdone, pero es que no... Es que no sé con quién quiere hablar Hola, oye, que muchísimas gracias que ya he hablado con Rocío, ¿eh? Le vuelvo a decir que esto es la centralita del... Ya, es que me ha dicho ella que a ti no te habían dicho nada Porque tú has llegado hoy más tarde Disculpe, yo no he hablado con nadie No sé de lo que está hablando Yo si quiere le vuelvo a pasar con quien usted... Pásame, no, sí, me vas a pasar un momentito Con la 244, con la extensión 244 Un momentito Sí Oye, escucha Con quien quiere hablar Escúchame un momento Está hablando ahora mismo con Rocío Que me ha dicho... No, es que lo han pasado mal Escúchame, escúchame un momento Si es que me ha dicho que hablará contigo Pero con mi... Escúchame un momento Eres Teresa, tú, ¿no? No, no, yo soy Matilde Ah, Matilde, perdóname, que me estaba equivocando Claro, por eso que estoy diciendo No, no te preocupes, Matilde Mira, tú me puedes pasar a la extensión 232 A la extensión 222 Sí, pásame desde ahí, haz el favor Vamos a ver, vamos a ver si... Pásame, haz el favor, Matilde ¿Qué tal estás? Pues yo muy bien Bien ¿Qué te iba a decir? ¿Avis está por Segovia? Espérate, voy a pasarte al 222 Sí Y ahí ya... Pásame al 222 Oye, Matilde Sí Que se casa mi hija Que si queréis venir a la boda Ya te mandaré la invitación De todas maneras Venga, pues muy bien Venga, hasta ahora Dígame Oye Pero vamos a ver Pero es que te estás equivocando No, escucha un momentito Eres Matilde, ¿no? No, yo no soy Matilde Ah, escucha que está hablando con Matilde ahora Que me ha dicho que nada, que sin problemas Que vamos a ir esta tarde Bueno, sobre las ocho y media y las nueve Hemos quedado que vamos a ir a bailar ¿Vas a venir tú con Laura o no? Pero vamos a ver Es que... Es que... O sea, ahora has hablado con Matilde Pero es que Con la persona que estás hablando no es... Ya, oye, una cosa Escucha, Laura Me comentó No, no, que no soy Laura Escucha, escúchame un momento Que te lo cuento Si es que no quiero tampoco Que esto se entere en todo el mundo Me contó Escucha, me contó Matilde ayer Que está Paco Que se ha enrollado con Susana Laura, Laura Con Javier Cárdenas Ahí estaba la música de Alejandro Sanz Y aquí está la broma de Isidro Montalvo Hoy nos hemos encontrado con un ladrillo gordo, ¿eh? Pero un ladrillo Hombre, porque tengo que montar una caldera Y la tengo que montar Además, urgentemente Hemos cogido el teléfono al azar Hemos llamado Y nos encontramos con esta Bueno, yo no sé Cómo titularlo Porque está Con esta llamada Con esta llamada Sí Oye Sí Que escucha Que no vamos a ir a poder Desmontarte la caldera, ¿eh? ¿Cómo, cómo? Que no voy a ir a poder Desmontarte la caldera hoy Pero, ¿a dónde está usted llamando? Que me ha llamado Carlos Esta mañana Que si... Que no, que no Que está confundiendo Y se lo está comentando Que a lo mejor tenemos la pieza Pero está tarde a última hora A ver Que se está usted confundiendo De número Por eso te digo Entonces, a mí me ha dicho Carlos Y se... José Luis Que se ha confundido usted De número Escucha un momentito Que me ha estado comentando Carlos José Luis Que no soy José Luis Que escucha un momentito Que no voy a poder Oye, José Escucha un momentito Que no vamos a poder ¿Me está escuchando? José Luis Esta es la mujer La que se ha puesto, yo creo Es la mujer de José Luis ¡José Luis! Que no soy José Luis Ni la mujer ¿Te estás quedando conmigo ¿O qué? Escucha un momentito Que no vamos a... Que me da igual lo que digas ¿Que te estás cachondeando ¿O qué? Que vamos a ir... Que te vayas por el chaval Que te estás cachondeando De mí Te cachondeas de tu madre Escucha un momentito ¡Anda que te den! ¡José! Ni José ni leches Que no voy a poder... ¡Anda que te den! Pero que no voy a poder... ¡Que eres un gilip... Escucha un momentito Que te den... ¡Dile a Paco que se... ¡Anda y que te den por c***o gilip... ¡Hola! ¡Paco! ¡Idiota! ¡Paco! ¡Escucha un momentito, José! ¡Que dejes de molestar, payaso! ¡Que no podemos cortar el aluminio Hasta que no vengáis vosotros! ¡Que te vayas a la mierda! ¡Paki! Has usado de Paco a Paki O sea, mi padre y mi madre Escucha Y no hemos podido montar la caldera Así que fíjate cómo está Ahí estaba Que no se lucha con agua fría Pero eso está como está ¡Qué bueno! Bueno, ya sabes Si quieres gastar una prueba telefónica Envíase a su email Atrévetearroba CadenaDial.com Y decir que Esto ocurrió En Estados Unidos En South Carolina Donde un árbitro De fútbol americano Pierde la cabeza Y placa a un jugador En pleno partido ¡Hombre, claro que sí! ¿Cómo que claro que sí? Sí, eso digo yo ¿Sabes lo que pesa Un jugador de fútbol americano Bonita? Que te puede En carrera ¿Y sabes cómo va de protegido? Ya te digo O sea Pues entonces perdió La cabeza del todo Si fue capaz de hacerlo Bueno, increíble Parece ser que El jugador le protestó Una jugada Y el árbitro se la empatía Y lo dejó Placado en el suelo A mí A mí Por cierto Un abrazo muy fuerte Bueno, toda la gente que Ha practicado fútbol americano En España Pero especialmente a boxers Que se vuelven a reunir Todos los integrantes del equipo En nada Que es el equipo Donde yo jugaba Pero ahí jugabas tú Por esto te digo Claro, claro Vos cuatro años campeones De España, macho Sí, señor Para qué cosita Hombre Había que tener hombros Había que tener hombros Para aguantar ahí Pero qué bien lo pasábamos Un abrazo enorme a todos Los boxers Te encanta rememorar esa época Muchas veces vienes con casco Y con hombreras La mejor etapa de mi vida Sí, señor Junto con esta Por estar con vosotros Muy bien A punto de escapar Mola mucho Tómate lo que quieras Levantarse a las cinco A qué mola Mola toce Hombre, por favor Una marcha Claro Atrévete Con Javier Cárdenas